Hola, mi nombre es Silvio Friedman, soy fotógrafo, técnico y científico graduado en Israel y voy a compartir con ustedes no una clase de historia, sino una selección de imágenes que he tomado, documentado en mis tres viajes a Polonia, visitando los campos de concentración y los campos de exterminio. Voy a compartir ahora la pantalla. Perfecto. Este es un proyecto de educación en combinación con el Holocaust Memorial de Miami Beach y quisiera agradecerle a Sharon Horowitz, la directora ejecutiva, y a Daniel Reed, coordinador de educación del Holocaust Memorial, en permitirme ser parte del grupo elite de educación que ellos tienen con esta clase. Esta es una visión de un artista del Holocausto en Polonia. En realidad, este es mi viaje para ser testigo de por vida del asesinato sistemático de judíos como parte de la solución final o del genocidio. Esto es parte de cuatro proyectos que tengo de terapia y arte, o arte como terapia. Es un acto de resistencia, básicamente. Los objetivos son, primero, cómo poder emocionalmente convivir con las imágenes y conocimiento de un holocausto a través del arte, usándolo como una salida para poder sanear la mente de uno en la peor tragedia humana en la historia de la civilización y además para transformarse en un testigo de por vida. Acompáñenme en esta clase. El holocausto en números y esta clase en números. Hubo seis millones de víctimas judías. Esto ocurrió hace solo 75 años. Ni siquiera un siglo. No hace miles de años. En los próximos 40 minutos los llevaré y recorreremos juntos mi viaje, mi recorrido y nos transformaremos en testigos de por vida. Y once horas es todo lo que lleva un vuelo de Miami o de la Florida a Polonia a los campos de exterminio. Hacia allá vamos. ¿Qué es el holocausto? El holocausto es la peor tragedia creada por humanos en la historia de la civilización. Comprendía la solución final de exterminar a todos los judíos. Llegaron a exterminar a seis millones. Tenemos cuatro grupos ahora bien identificados relacionados con el holocausto. Las víctimas, los sobrevivientes, los que niegan que el holocausto ha ocurrido y los testigos de por vida. Mi objetivo es que después de esta clase ustedes sean un testigo de por vida. ¿Cómo me convertí yo en un testigo de por vida? visitando el teatro de operaciones. El escenario en Polonia de los campos de exterminio en Auschwitz, en Birkenau, en Birkenau, Treblinka, Majdanek. Escuchando la historia de los sobrevivientes del holocausto. Julius Eisenstein, David Mermelstein, Peter Tarjan, Sally Doman, Sam Peltz, Anita Carl, Laszlo Selly y Ellen Hassett como segunda generación de sobreviviente. Y además, observando, mirando, fotografiando la evidencia junto a los sobrevivientes. Las cenizas, los lentes, las gafas, los ortopédicos, los dientes, los pelos, los cabellos, los calzados, los zapatos, los vagones, las barracas, las cámaras de gas y los crematorios. Así, yo me convertí en un testigo de por vida. Julius Eisenstein es hoy un sobreviviente que cumplió 101 años. Me acompañó a mí en mi primer viaje. cuando él tenía 97 años y nos va a acompañar a todos nosotros ahora en esta clase, en este viaje. los medios de comunicación, especialmente los trenes, cumplieron una labor y un rol crítico en el exterminio de los seis millones de judíos. Aquí tenemos la imagen de una locomotora que transportaba a las víctimas. a las víctimas. Los vagones eran para transportar ganado, no seres humanos, con sueños, con memorias, con vida propia. solo había estas pequeñas ventanitas donde los afortunados podían respirar un poquito de oxígeno puro, pero cada uno de estos vagones llegaba a 100 a 150 futuras víctimas que iban a ser asesinadas. Solo tenían un poquito de agua y un balde para hacer sus necesidades. Me acuerdo el relato de un sobreviviente que me dijo tenía diarrea. Mis compañeros me sostuvieron para que yo pueda a través de esta apertura hacer mis necesidades. Me sentía horrible. El vagón apestaba. Muchos murieron en la trayectoria. Este es uno de los ganchos para sostener en el vagón al ganado. Pero no transportaban ganado. transportaban seres humanos que horas antes todavía soñaban. Esta es una imagen dentro de uno de los vagones. Un momento mío íntimo de reflexión, de introspección, de introspección. Cerré los ojos. Olí, escuché, observé y fue terrorífico. Y fue terrorífico. Aquí estaban a veces por dos, tres días hacinados por el calor, desesperados por la hambre y de sed. Solo para llegar a un destino que sería una cámara de gas y un crematorio. eso no lo sabían porque les habían dicho que junten todas sus valijas y sus pertenencias o lo más importante en 10-15 minutos. Que las identifiquen y que al llegar a la estación de su destino después de entregadas iban a ser reunidos con sus pertenencias. Todo decepción, todo mentira. Cientos, miles, millones de valijas que contenían objetos personales de cocina, de rezo, indumentaria, fotografías y esto es lo que quedó. Esta es la evidencia. Pero no miremos a cientos o miles de valijas. Miremos a una. Cada una de estas valijas representaba una familia, representaban vidas, memorias, proyectos, sueños como los que ustedes y yo vivimos y tenemos. Entremos juntos a Auschwitz-Birkenau. Qué irónico, qué paradójico, qué absurdo que hoy cuando entramos a Auschwitz nos reciben estos carteles. pero esto quizás es lo más simbólico de Auschwitz y de los campos de concentración y de exterminio. hasta el momento de su muerte no sabían que ese iba a ser su destino. Los convencieron de que iban a ser localizados y entrando estos campos si trabajaban iban a ganar su propia libertad. Ahí tenemos a la entrada de Auschwitz el cartel que los identifica como que si trabajan serán liberados. Y aquí desde este ángulo también pueden ver que está la barrera que simboliza que no hay una libertad. Que aquí adentro es un camino sin fin del cual no van a salir. todo es decepción todo es mentira. Ya adentro de Auschwitz estas son las barracas y los pabellones y estos son los alambrados muchos electrificados solo pensando que hace horas o días eran civiles y vivían casi una vida normal como nosotros aunque muchos ya estaban en guetos y ahí la vida ya era muy muy paupérrima y eran una miseria pero jamás soñaban que estaban en camino a su exterminio esta imagen fue tomada en Birkenau y el ángulo así como lo ven es para denotar la dimensión de este lugar que alojaba a cientos de miles de prisioneros y de víctimas era invierno me tocó estar en mis diferentes viajes con diferentes climas y en invierno uno sentía el frío en los huesos que ellos también sintieron con su poca ropa y calzado y sin alimento y trabajando a veces forzadamente hasta la que les tocaba el momento de morir este es un ejemplo de el alambrado electrificado en Auschwitz aquí tenemos un ejemplo de utensilios de cocina que eran colectados de los judíos al arribar a Auschwitz esto lo traían en esas valijas que hemos observado antes pensaban seguir una vida normal cocinar celebrar disfrutar compartir nunca jamás y los nazis reciclaron todos los elementos personales de valor y los vendieron o los reciclaron de otra manera para ser usados para ellos mismos zapatos calzado miles millones mujeres hombres jóvenes adultos ancianos ancianos bebés no discriminaron pero vamos a concentrarnos solo en un calzado el de esta niña hacía valet que soñaba cuando iba a ser un adulto este calzado lo perdió subiendo al tren lo perdió cuando la empujaron del tren bajando en la estación en Auschwitz con los perros que les ladraban y los apresuraban asustados pavoridos llenos de miedo o es el calzado cuando les dijeron que se desnuden para desinfectarlos en las duchas de las cámaras de gas 12 millones de zapatos de vidas 6 millones de vidas pero 12 millones de zapatos y 6 millones de pares como este que guardan y cuentan una historia cortada sin sentido gafas espejuelos anteojos todo objeto personal dientes cabello termos para afeitarse ortopédicos no discriminaban dije antes sanos enfermos paralíticos todo lo juntaron todo lo guardaron todo lo rehusaron pero es evidencia y queda como evidencia de un genocidio esta es un ejemplo de comida diaria para aquellas víctimas que todavía sobrevivían otro día si eran afortunados entre comillas podían llegar a comer esto solo unos pocos cientos de calorías diarias este es el cartel que existe hoy para entrar a las cámaras de gas y estos son testigos silenciosos del genocidio aquí estaba el gas cyclone o ciclón que eran unas pastillas que tiraban desde el techo adentro de la cámara de gas y que en minutos se evaporaban con el calor humano y en 15 a 20 minutos ejecutaban y asesinaban a cientos a miles cada vez aquí tenemos una cámara de gas una de las pocas que no han llegado a destruir los nazis antes de abandonar los campos cuando estaban por ser liberados otra vista de la cámara de gas y aquí la puerta ha sido adaptada para poder ver y observar desde afuera el show desde aquí era una industria de la muerte y esta es una apertura ocular en la puerta de la cámara de gas orgulloso el fabricante tiene aquí impreso su nombre este es el agujero en el techo de la cámara de gas donde insertaban el gas ciclón B esto es una vista de cerca hasta hasta casi que uno lo puede tocar y agarrar el envase que produjo la solución final hay muchas maneras de expresar emoción y de buscar confort cuando uno sale de la cámara de gas o de los crematorios cada uno lo hace a su manera sin palabras indescriptible el dolor y la incomprensión aquí tenemos otro de los vagones que transportaban ganado pero esta vez que traían víctimas seres humanos a su muerte el color reminiscente de sangre humana esta es la entrada a Birkenau aquí al fondo estaban los crematorios y las cámaras de gas esta es la vista de un crematorio o lo que quedó de un crematorio en Birkenau los nazis trataron y casi lo lograron de destruir toda la evidencia cuando se enteraron que los campos iban a ser liberados pero esto es la evidencia del horror fotográficamente he tratado esta imagen digitalmente para crear un contraste entre el oxígeno el azul del cielo el verde y la muerte la destrucción vías del tren vías que tendrían que llevar a visitar a visitar a visitar familiares de paseo pero que tenían solo un objetivo el transporte a las cámaras de gas y a los crematorios para implementar la solución la solución final o el holocausto no hay una respuesta a Auschwitz tratar tratar de responder o de encontrar una respuesta es cometer blasfemia suprema dice Abraham Joshua Heschel vamos vamos juntos ahora a Treblinka junto con Julius el sobreviviente del holocausto que nos acompaña en este viaje Treblinka fue un campo de exterminio y de muerte exclusivamente estaba localizado en un bosque hoy estos árboles este verde y los pájaros dicen y cuentan otra historia parece una colonia de vacaciones pero aquí es donde se asesinaron de forma sistemática en menos de un año casi un millón de judíos hoy eso está destruido solo está esto que es donde estaban las vías del tren como testigo y hay un memorial que fue construido con 14.000 piedras cada una representando una comunidad en Polonia donde hubo víctimas judías aquí me estoy abrazando con la piedra del pueblo natal de mi padre Biela Potlatska aquí hay varias piedras depositadas en el medio de Treblinka donde se incineraban y se echaban las cenizas y ahora vayamos juntos a Maidanec la diferencia en Maidanec es que no han logrado destruir toda la evidencia estaba cerca de la frontera y prácticamente el aparato destructivo lo hemos encontrado intacto pero empecemos con esta imagen pictórica porque a veces cuando he visitado no había nieve sino que había flores delatando y contando otra historia pero esto confirma la historia en esas barracas por ejemplo estaban los baños yo he hablado con testigos y con sobrevivientes que me han dicho que era el momento de humillación más grande de sus vidas a la vez que era la única oportunidad por 10 o 15 minutos que tenían de socializar entre comillas no faltan los relatos de aquellos que se han tratado de esconder adentro de los baños aquí tenemos una barraca con zapatos de víctimas obviamente la perspectiva delata la dimensión de la tragedia de alguna manera nos podemos conectar de una forma muy especial cuando vemos un calzado y estos jóvenes observan sin poder creerlo totalmente incrédulos los zapatos de las víctimas de Maidanek acá hay miles pero recordemos la imagen de ese zapato con ese cordón de esa niña esto es en Maidanek y así fue donde tenían en campos de exterminio campos de muerte y campos de concentración no ha ganado sino a seres humanos después después de las cámaras de gas ustedes se preguntarán qué pasaba con los cuerpos todo estuvo programado todo estuvo planificado de la manera más macabra y aquí la idea era destruir la evidencia así que están los hornos los adultos los ancianos los niños y los bebés todos cremados aquí tienen un ejemplo de víctimas de sueños que fueron cortados y truncados gente como uno contribuyeron a la sociedad con una buena posición profesionales comerciantes doctores enfermeras viviendo viviendo los sueños como los vivimos nosotros estas fotografías las trajeron en su equipaje porque pensaban que iban a continuar su vida maydanek tiene un memorial que es un monumento y dentro de este monumento hay toneladas de cenizas de las víctimas de esos hornos que no perdonaban la intensidad de las emociones de mi emoción y de cada uno de los testigos es indescriptible ¿cómo puede uno ser el que escribe el que relata la historia de aquellos víctimas que están aquí depositados y hechos cenizas aquí este joven tiene un sombrero de cornel tiene un sueño tiene una ambición y lo va a concretar él nos acompañó junto a julius en este viaje 17 años esta es la edad que tenía julius cuando fue el holocausto él ya ha visto todo con sus propios ojos y ahora es un testigo de por vida dice el igual no todas las víctimas son judíos pero todos los judíos sí fueron víctimas en auschwitz hay un pabellón israel donde están recolectando los nombres de todas las víctimas del holocausto ya han juntado más de cuatro millones y medio de nombres en este caso tengo abierta la página con víctimas con mi mismo apellido Friedman y aunque no son de mi familia pero son de mi pueblo y son de mi nación y ver el nombre escrito en blanco y negro del nombre de uno en estas proporciones es devastador ¿cuál fue nuestro pecado? me pregunto esta manzana ni que va a huir ha sido a propósito parte de una coreografía y una escenografía en un campo de muerte la encontré en auschwitz y enseguida pensé en la metáfora cuál ha sido nuestro pecado en auschwitz también está este memorial donde hay cenizas que constantemente van cayendo y yo y yo he llevado fotografías de mi familia de mi mujer de mis hijas tres hijas y diez nietos para hacer un testimonio de supervivencia y que aquí estamos y que jamás olvidaremos jamás olvidaremos y me pregunto como también se preguntan muchos ya está se acabó no va a ocurrir más todos sabemos todos los atentados antisemitas que han habido últimamente en el mundo dice Elie Wiesel lo opuesto a amor no es odio es indiferencia lo opuesto al arte no es algo feo es indiferencia lo opuesto a la fe no es no creer es indiferencia y lo opuesto a la vida no es la muerte es la indiferencia yo propongo este plan visiten el holocaust memorial en Miami Beach o visiten cualquier memorial del holocausto visiten en cualquier museo del holocausto hablen con sobrevivientes del holocausto que pronto ya no van a estar junto a nosotros sean activos y proactivos como testigos de por vida sean un agente de cambio y luchen ante ante cualquier forma de intolerancia estas son imágenes del holocaust memorial en Miami Beach mirando hacia el futuro tocando el holocausto este es el auditorio de educación del holocausto en Miami Beach donde sobrevivientes y educadores vienen a contar su historia y enseñar y aquí en la pared hay imágenes que yo he tomado que suplementan y complementan las clases dadas aquí y aquí nos vamos a despedir de Julius dando una conferencia en el holocaust memorial y dice ustedes no tengo que gustarles pero ¿por qué me tienen que odiar? siempre tenemos que tomar partido la neutralidad solo ayuda al opresor nunca a las víctimas el silencio alimenta al que tormenta y estimula al que tormenta nunca al tormentado dice Eli Weisel ¿y qué es una persona que lo llamamos un bystander o alguien que no toma partido? gente que son pasivos e indiferentes a la persecución en escala que culmina en el holocausto esto no es una opción esta postura hoy día tampoco es una opción entonces regresando al comienzo de la presentación y de esta clase ahora puedo decir y todos podemos decir que somos testigos de por vida como Julius y aquí está sosteniendo una foto de su liberación en 1945 en el campo Dachau y aquí tenemos esta Torah el holocausto fue un genocidio contra los judíos y un trataron de enterrar y de destruir cualquier huella de nuestra cultura y de nuestras tradiciones milenarias esta Torah fue encontrada en el 2002 por Sharon Horowitz directora ejecutiva del holocausto memorial en Miami Beach y por un grupo de la marcha por la vida en uno de los viajes que hicieron en Polonia Varsovia pero esta Torah es de 1906 y también sobrevivió el holocausto esta Torah ahora está en Miami y como Julius es testigo de los horrores del holocausto aquellos que saben por qué viven y por qué vivir se pueden confrontar prácticamente con cualquier cómo hacerlo Víctor Víctor Frankl del libro El hombre en busca del sentido ahora ustedes se han transformado en testigos de por vida con el poder de educar y de sanear vuestra fortaleza constancia y coraje va a vencer a la intolerancia al prejuicio y al odio nunca olviden nunca jamás elijamos la vida y ahora juntos vamos a hacer un resumen de estos 40 minutos y de esta clase de eventos que ocurrieron hace 75 años donde han exterminado a 6 millones de judíos y i 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acompañarme en este viaje. Y una vez más, gracias al Memorial de Miami Beach y a Sharon Horowitz y Daniel Reed por permitirme compartir estas imágenes con todos ustedes. Esto es del diario de Ana Frank, víctima del holocausto a los 15 años. Es realmente muy especial. Que no he abandonado mis ideales porque parecen tan absurdos e imposibles de llevar a cabo. Sin embargo, sin embargo, los conservo porque a pesar de todo, todavía creo que los seres humanos tienen un corazón bueno. Gracias. 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 Shalom. Gracias. 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 Gracias.